Señor, hoy quiero darte gracias, por todo lo bueno que haces de mí. Señor, hoy quiero ver tus ojos, sentirme a tu lado, junto a ti. Señor, hoy quiero olvidarlo todo, dejar mi niñez y restaurar. Señor, tú sabes mis carencias, y gracias a ti encontré la paz. Encontré la plenitud, la alegría de vivir. No me dejes ya caer. No quiero estar sin ti. También me levantaste desde tu mano, a un lugar un poco extraño. Me ayudaste a perdonar, me enseñaste a dar más, disfrutando aún lo malo. Me enseñaste a convivir con los hermanos que hablan ahí. Me entregaron su calor, vivimos juntos el dolor que hay en mí. Hoy te pido de favor, que bendigas un lugar, en las montañas volver a vivir. En las montañas volver a vivir. No quiero estar sin ti. No quiero estar sin ti. Gracias.